Escucha porque escucha. Escucha porque escucha. Escucha porque escucha. Escucha porque escucha. Si no, este programa no sale. Porque se imagina el enredo de cables que podría llegar a ser yo. Bueno, antes de darles las vías de comunicación, quería contarles que yo la semana pasada les debo una disculpa a Giuseppa, alias Giuseppina, porque le gusta más y Ana María, porque me olvidé de agradecerle su llamado. Pero también, antes de darles las vías de comunicación, supongo que si lo escucharon el lunes pasado lo saben, si no se los comunico, el programa, el equipo del programa ha sido nominado para el Faro de Oro, un premio a nivel nacional que se entrega en Mar del Plata en noviembre. Vamos a ver si logramos traerlo en noviembre. Y bueno, yo lo que quería agradecer a todos los que por distintas vías, por mail, por Facebook, por el correo electrónico, por el celular, nos han felicitado. Antes de nombrarlos, vamos a decir de qué lugares vinieron esas felicitaciones. Por supuesto, hay muchas de La Plata, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, Jujuy, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Corrientes, Salta, Formosa, y ahora nos vamos más lejos. Desde Italia, Panamá, Perú, Honduras, España, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, República Dominicana y Uruguay. Así que bueno, bien variado, la verdad que bueno, estamos muy contentos y agradecemos a Esteban P, Lila A, Beatriz Ema P, María Teresa, Carmen M, Ana B, Norma Beatriz, Walter, Mónica Adriana, Nelva S, Nora M, Jolly U, Silvia M, Mercedes F, Julia N, Nancy María G, Miriam Guadalupe, Miguel Ángel CR, Augusta SH, Marcelo, Ramón GA, Rubén G, Catalina, Marcelo Eduardo G, Graciela Matani, Susana S, Catalina S, Liliana G, Griselda T, Giorgio L, Living L, que tiene un seudónimo, Hugo M, Rosario R, Adriana S, Sally, Gladys B, Alberto L, Ana María L, Graciela L, Mercedes L, Diana P, Mario G, Alejandra R, Estela Maris B, Mariví, Ilse, Alfredo, Juan, Rita, María del Carmen, María Elvira, Carlos Daniel, Lili, Ana María, Estela Maris, Violeta, Oscar, Juan Carlos, María Clara C, Maritza, Alberto L, Mónica G, Nelva, César, Patricia B, Carolina M, Graciela, Pedro Pablo, Catalina C, Horacio M, Claudia B, José G, Carolina T, Andrés M, Manuel María, Manuel M, José y Berta. Bueno, una larga lista. La verdad, amigos, es emocionante recibir tantas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora sí vamos a dar las vías de comunicación, si ustedes desean hablar. Como siempre les pedimos, si desean hablar al programa, háganlo cuando suena la música, así puedo atenderlos. El teléfono de la radio, 427-3360, el enlace de internet www.radiorrocha1570.tk, si nos escuchan en una radio, la portátil, por ahí nos están escuchando, eh, Radio Rocha 1570, el mail, el mosaico italiano, arroba gmail.com, por Facebook, mi programa de radio mosaico de la vela Italia, o si desean dejar un mensaje en el celular, siempre anteponiendo, desde la plata, si hablan desde fuera, 0-221, el celular es 15-574-4795. Bueno, dadas todas las vías de comunicación y los agradecimientos, ahora vamos a ver si podemos escuchar esta canción que es muy conocida. A ver si la reconocen. ¡Gracias! 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 Ahora escuchamos Inamorate a Milano de Memo Remici y les digo que hablaron Sonia y María y las dos adivinaron qué tema estaba cantando antes Bobby Solo Sincara. Gracias a las dos, a Sonia de Pontalaria y a María del Hospital Italiano por su llamado y escuchamos ahora sí Inamorate a Milano, Memo Remici. Darsi appuntamenti a Milano A Milano In un grande magazzino In piazza o in galleria Che pazzia Che pazzia Eppure, in questo posto, incredibile, tu mi hai detto Ti amo, io ti ho detto Ti amo, ti amo, ti amo Ti amo, ti amo, ti amo Sapessi com'è strano Darsi appuntamenti a Milano A Milano In un grande magazzino In piazza o in galleria Che pazzia, che pazzia, che pazzia Eppure, in questo posto, incredibile, tu mi hai detto Ti amo, io ti ho detto Ti amo, ti amo, ti amo 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 Bueno, escuchamos entonces a Bobby Solo y a Memo Remichi, estas hermosas canciones, son unos intérpretes excelentes. Bueno, nos ha llamado Giuseppa, alias Giuseppina, porque a ella le gusta que la llamen Giuseppina, así que gracias por tu llamado, Giuseppa, molte gracias. Bueno, hoy nos visita un pintor. Este pintor se llama Tintoretto. Vamos a contar parte de su vida y de su producción en dos o tres pedazos, porque es muy rica la vida de este pintor. Tintoretto, de nombre verdadero, Jacopo Comín, nació en Venecia en 1518 y falleció en 1594. Fue uno de los grandes pintores de la escuela veneciana y probablemente el último gran pintor del Renacimiento italiano. Por su fenomenal energía y ahínco a la hora de pintar, fue apodado Il Furioso, y su dramático uso de la perspectiva y los especiales efectos de luz hacen de él un precursor del arte barroco. Sus trabajos más famosos son una serie de pinturas sobre la vida de Jesús y la Virgen María en la Escuela Grande de San Rocco de Venecia. Decíamos entonces, cuando había nacido, era el mayor de 21 hermanos, su padre era tintorero, de ahí que su hijo tuviera el apodo de Tintoretto, pequeño tintorero o hijo del tintorero. La familia era originaria de Brescia, justamente recién me la estaban pidiendo para que tratáramos, así que en cualquier momento vamos a hablar de Brescia. En su infancia, Jacopo, un pintor innato, comenzó a pintarrajear sobre las paredes de la tintorería. Su padre, dándose cuenta de esta inclinación, lo llevó al taller de Tiziano, alumno de Tiziano, aunque no por mucho tiempo, se dice que aprendió de su maestro el arte del color y las sombras. Las relaciones entre Tiziano y Tintoretto fueron distantes a lo largo de su vida. Su gran modelo en el dibujo fue Miguel Ángel. Estudió especialmente los modelos de la capilla funeraria de los Medici. Su noble concepción del arte y su alta ambición personal quedaron evidenciadas en la inscripción que colocó sobre su taller. El diseño de Miguel Ángel, el colorito de Tiziano. El diseño de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano. Sentía pasión por los efectos de las luces. Hacía figuras de cera de sus modelos y experimentaba con ellas colocándolas en distintos ángulos para ver el efecto de la luz antes de pintarlos. Como resultado de estas pruebas, algunas figuras aparecen en más de una de sus obras, siempre pintadas con diferente iluminación. Con frecuencia trabajaba tanto de día como de noche. Debido a su trabajo, vivía de la manera más retirada e incluso cuando no estaba pintando solía permanecer en su taller rodeado por moldes. Rara vez admitía a nadie, ni siquiera amigos íntimos, y mantenía sus técnicas de trabajo en secreto excepto para sus asistentes. Ahora vamos a seguir hablando de Tintoretto, pero vamos a mechar un poco esto con música. Así que Nicolás, no, Nicolás, no, perdón, no lo tengo a Lucas acá. Lucas nos va a permitir escuchar música prohibita de Beniamino Gigli. Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, siempre es bueno escuchar a Benjamino Gigli, ¿eh? ¡Qué hermosura cómo cantaba este hombre! Bueno, vamos a seguir leyendo a Tintoretto. Previamente, quiero agradecer el llamado de Zulema Castillo, ella siempre tan atenta. Un abrazo enorme, Zulema, que nos felicita y nos felicita también por la nominación. Muchísimas gracias por estar ahí. Y vamos a continuar entonces con Tintoretto, que estábamos hablando de cómo era su personalidad, qué hacía. Bueno, vamos a continuar entonces. Un documento de 1539 menciona a Tintoretto como un pintor independiente. Las dos pinturas murales más tempranas conocidas de Tintoretto, hechas como otras prácticamente sin retribución, se dice que fueron el festín de Belazar y una lucha de caballería. Lamentablemente, ambas han desaparecido. Una de las primeras obras de Tintoretto que aún se conserva está en la Iglesia del Carmen en Venecia y se llama La presentación de Jesús en el templo. También se le atribuyen escenas mitológicas para los artes sonados del techo del Palacio Veneciano de los Pisani, datados en 1541, que están en la Galería Estense de Módena. Para la Escuela de la Trinidad, las escuelas de Venecia eran más bien hospitales o fundaciones de caridad, entonces para esta institución, para la Escuela de la Trinidad, pintó Historia del Génesis en 1552. Dos de los cuatro temas pintados hoy en la Galería de la Academia de Venecia son Adán y Eva y La muerte de Abel. Ambas obras de gran maestría, lo que no deja duda de que Tintoretto fue ya en esta época un consumado pintor, uno de los pocos que ha alcanzado la mayor eminencia en ausencia de aprendizaje formal. O sea que vendría a ser una especie de autodidacta, más allá de lo que le aportó Tiziano. En estas pinturas se evidencia la influencia de Tiziano y un nuevo sentido del paisaje. Entre 1548 y 1563 pintó varios lienzos de gran tamaño con escenas de la vida de San Marcos. Son representaciones caracterizadas por una acción vehemente desconocida hasta entonces en la pintura veneciana, con violentos escorzos. De 1548 es San Marcos liberando al esclavo, obra maestra innovadora que asienta su estilo. Fue muy celebrada, representando en la actualidad una de las obras más destacadas de la Galería de la Academia de Venecia. La pintura de las paredes y techos de la Escuela de San Marcos supuso una enorme labor y marca el desarrollo personal del pintor. Este edificio puede considerarse hoy en día un santuario alzado por Tintoretto a su propio genio. El edificio se comenzó en 1525 por los Lombardi y tenía un anus muy deficiente, así que era particularmente inapropiado para cualquier ornamentación pictórica. A esa escuela de San Marcos entrega entre 1562 y 1566 los milagros de San Marcos, la invención del cuerpo de San Marcos, traslación del cuerpo de San Marcos y San Marcos salvando a un sarraceno de un naufragio. A través de estas obras, Tintoretto logró transmitir la fuerza de los grandes relatos de la Biblia y de las leyendas sacras, creando cuadros cautivadores e insólitos para esa época. Estas obras de San Marcos fueron recibidas con un aplauso general muy significativo. Después de los encargos de la Escuela de San Marcos, acabaron los años difíciles a la carrera del pintor. Bueno, todavía nos falta, les quería comentar algo, todavía nos falta algo más de Tintoretto, que ya vamos a continuar, pero estamos acercándonos a la hora de la Gavianela, que estamos ahí esperando a ver si logran enseñarle a volar a la Gaviotita. Así que vamos a escuchar, les anuncio esto porque realmente es una delicia. Este es un joven que toca la trompeta, que se llama Rubén Simeo. En realidad debe tener alrededor de 18, 19 años y cuando era niño lo consideraban un prodigio. Vamos a escucharlo en Albinoni, en Re menor. Antes de escucharlo les pido, por favor, no puedo atender llamados mientras estoy leyendo, por esas razones que les pido, que si desean hablarnos, lo hagan mientras suena la música. Así que, por favor, escuchamos Albinoni en Re menor por Rubén Simeo en trompeta. ¡Suscríbete al canal! 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 lenguas, preguntó incrédulo el humano. Supongo que quieres hacer la prueba. Adelante, dijo Sorba. Bonjour, dijo el humano. No, es tarde. Es mejor decir bonzuar, lo corrigió Sorba. Calimerá, insistió el humano. Calisperá, te he dicho que ya es tarde, lo corrigió Sorba nuevamente. Dobardán, gritó el humano. Dobarbecher, es tarde, te he dicho. ¿Me crees ahora? Preguntó Sorba. Esto es un sueño. Tiene que ser un sueño. Pero no me importa. Quiero continuar soñando, respondió el humano. Bueno, vamos a seguir los lunes subsiguientes y les digo que ya falta cada vez menos. Ya se conectó con el humano, Sorba. La verdad que es un libro delicioso que yo estoy disfrutando y es la segunda o tercera vez que lo leo. Estoy disfrutando muchísimo en hacer esta entrega. Y ya tengo elegido el segundo libro, para cuando terminemos este, que también lo vamos a hacer en entregas. Que es más conocido que este, pero es una delicia leerlo en italiano. No les voy a decir porque es una sorpresa. Bueno, ahora vamos a escuchar polca italiana por el dúo Gaudio, en el cual van a escuchar varios instrumentos, que ellos tocan distintos instrumentos. Entre ellos es un instrumento que tiene un sonido muy particular, que es la bandurria. Gracias. 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 Tintoretto. Tintoretto comenzó sus numerosas pinturas del Palacio Ducal de Venecia. Ejecutó allí un retrato de Girolamo. Le siguieron otras obras que quedaron destrozadas por un gran incendio, 1577. Qué pena, eh. Después del incendio, Tintoretto comenzó de nuevo con Paolo Veronese como compañero. Sus obras han sido, en muchos casos, desgraciadamente retocadas, retocadas en años posteriores y algunos de los mejores monumentos a su poder pictórico han quedado degradados a obras de relativa poca importancia. Qué pena cuando mete la mano donde no se debe. Entre 1578 y 1580 se marchó a Mantua para trabajar en el servicio del Duque Guillermo Gonzaga. Las dos grandes obras que culminan la carrera de Tintoretto fueron El paraíso y la última cena. Es considerado el mayor cuadro del mundo sobre el lienzo con sus tres metros sesenta y cinco por cinco coma sesenta y ocho. Debe ser abrumador verlo enorme. Es una obra de tan vasta escala, tan colosal en la extensión de su poder, tan apartado de los estándares ordinarios de método, de una inspiración tan pura, de un alma que ardía con una imaginación visual apasionada y una mano mágica para trabajar las formas y el color que ha desanfiado a los entendidos durante siglos. Y aunque sus contemporáneos venecianos no lo vieron así, posteriormente decían que era una obra excéntrica. Pocos ojos supieron ver que era un trascendente monumento a las facultades humanas aplicadas a la pintura, de manera que debía mirarse con respeto y admiración. Cuando la obra aún no le había sido encargada, Tintoretto solía decir que rezaba a Dios para que se la dieran a él, de tal manera que el propio paraíso pudiera ser por ventura su recompensa tras la muerte. Al recibir el encargo en 1588, puso su lienzo en la Escuela de la Misericordia y se dedicó infatigablemente a la tarea, haciendo muchos cambios y haciendo varias cabezas y trajes directamente del natural. Cuando la pintura estaba ya muy avanzada la llevó a su lugar definitivo y allí la acabó, ayudado por su hijo Doménico en algunos detalles. Toda Venecia aplaudió el soberbio logro, que posteriormente sufrió cierto abandono, pero por suerte no restauraciones. Invitaron a Tintoretto a poner el mismo el precio, pero eso se lo dejó a las autoridades. Le dieron una suma considerable, que él disminuyó algo. Una anécdota que dice más de su falta de avericia que su primera época, en la que trabajaba gratis. Después de esta obra, Tintoretto realizó sus últimos cuadros para la iglesia y monasterio de San Giorgio Maggiore. Tintoretto rara vez viajó fuera de Venecia. Amaba todas las artes, tocaba el laúd y varios instrumentos, algunos de ellos de su propia invención, y diseñó vestuario teatral y estaba versado en instrumentos mecánicos. Un hombre orquesta, de todo hacía. Al final de su vida se volvió particularmente sombrío y piadoso. Dos años después, en 1592, se convirtió en miembro de la Escuela de los Mercaderes. Su estilo inicialmente, siguió a Tiziano. De su admirado Miguel Ángel, toma las anatomías y las posturas difíciles, siendo este enérgico modelado del cuerpo una novedad en Venecia. Sus efectos de perspectiva son enfáticas, pero lo inserta en un marco muy característico de la Escuela veneciana. El color, el paisaje y la luz. Esta última cobra singular relevancia en sus últimas obras, en que la usa de forma dramática. Tuvo enorme capacidad de trabajo. Ejecutaba una obra tras otra, con rapidez, porque acaparaba numerosos encargos. Esta prolífica producción de más de 300 obras se explica por la existencia de un taller. Se decía que había acabado en dos meses dos pinturas históricas, cada una conteniendo 20 figuras, de las cuales siete eran retrato. Sebastián del Piombo señaló que Tim Toretto podía pintar en dos días tanto como él en dos años. Y los venecianos, porque dice que a veces se superaba a sí mismo y otras no, pero es lógico con la cantidad de producción que tenía. Los venecianos decían que Tim Toretto tenía tres pinceles, uno de oro, otro de plata y otro de hierro. Bueno, sus temas generalmente han sido religiosos. Tuvo pocos alumnos. En su taller trabajaron sus hijos, Marieta y Doménico, Paolo Flamingo, Ludovico Pozo Cerrato. Y fluyó Tintoretto en el Greco, quien debió conocer su obra mientras estuvo en Venecia. Y fue descubierto no hace mucho como un gran maestro de la pintura. Fue descubierto en el siglo XX. Así que bueno, hoy nos ha visitado Tintoretto. Bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a escuchar a Fellini, o a ocho y medio vamos a escuchar. Vamos a escuchar ocho y medio, después los saludo y vamos a escuchar Paganini. Vamos a escuchar Paganini. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No agitare! ¡Es todo pronto! ¡Vedrai che costerá pochísimo! ¡Sú, dammi un bacito! ¡Sporcaccione! ¡No, no! ¡No se le interveni! ¡Metti pace! ¡Piú de venza! ¡No! ¡Brava, Sandroquia! ¡Eco, brava! ¡Vieni! ¡Vieni, che risone! ¡Andate verso! ¡Claudia, dov'è la cardinale? ¡Claudia, dove sei? ¡Avanti! ¡Tutti sulla pista! ¡Pronti! ¡Prendeteli per mano! ¡Maestro, attacchi il galoppo! ¡Avanti! ¡Garazzo, guardeteli! ¡Feldi! 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 ¡Bravo, Sandroquia! ¡Te lo avevo detto che l'avresti fatto, el film! ¡Avanti, avanti, salti! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Vamos! Bueno amigos Qué tema hermoso Todas las películas de Fellini Son hermosas sus composiciones De Nino Rota Los vamos a saludar ahora Y nos vamos a quedar escuchando Le agradezco a Cecilia que nuevamente Ella es amiga de mandarnos Su felicitación por el celular Así que muchas gracias Cecilia Por tu mensaje Los saludo y después les digo Que nos vamos a quedar escuchando Amigos gracias por estar ahí Los sentimos muy cerca Estamos muy felices de hacer este programa Gracias de haberte escoltado Gracias amigos por escucharnos Hasta el próximo lunes Y nos vamos a quedar escuchando Este genio de todas las épocas A Paganini en Sonata Napoleone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!